Nuestra tierra, nuestro futuro, defendamos los recursos naturales de Torre Lavega, defendamos las estradas, contra la especulación y el despilfarro, este jueves, concentración a las seis y media en la plaza del ayuntamiento, acude. Gracias. Lo que viene a significar es que detrás lo único que hay son los intereses de apoyar a los de siempre, a los que nos han llevado a la situación económica que están, que son los constructores, que son los promotores, que son a los que los tres partidos le deben muchos favores. Alejandro, a 20 minutos, estamos en la sesión. Nuestra tierra no se vende, nuestra tierra se defiende, Nuestra tierra no se vende, nuestra tierra se defiende, Nuestra tierra no se vende, nuestra tierra se defiende. Lo que estamos buscando principalmente es que se replanteen esta barbaridad que pretenden hacer y bueno, también demostrarles que vamos a estar firmes, que estamos seguros de lo que estamos pidiendo y que no tenemos ninguna duda de que no vamos a permitir que aquí en Torre Lavega se aumentan las probabilidades que no nos está en muchos siglos. Nuestra tierra, nuestro futuro, nuestra tierra, nuestro futuro, nuestra tierra, nuestra tierra, nuestro futuro. Nuestra tierra, contra la especulación, el despilfarro, este con descontestación a las seis y media en la plaza del ayuntamiento. Acude. No hay tanto pan a tanto chorizo, no hay tanto pan a tanto chorizo, no hay tanto pan a tanto chorizo, Quien vende nuestra tierra, no nos representa. Quien vende nuestra tierra, no nos representa. En donde nuestra tierra no nos representa, es un arroz. Tierra, nuestro futuro. Nuestra tierra, nuestro futuro. Nuestra tierra, nuestro futuro. Nuestra tierra, nuestro futuro. Nuestro ayuntamiento le pagamos entre todos. 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 Teníamos que haber pedido pequeñas, lo vi de yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestra tierra no se vende. Nuestra tierra se defiende. Nuestra tierra no se vende. Nuestra tierra se defiende. Gracias.